Buenos días, vamos a iniciar el ejercicio de hoy. Hoy estamos haciendo casualmente el ejercicio de las conjunciones y las preposiciones. Este es el listado de estudiantes que están para hacer el ejercicio de español. Podemos observar Aquí lo podemos observar. Lo estamos haciendo bajo la herramienta Quisis. Este es el código. Le voy a dar a iniciar. Suerte, muchachos. Aquí está el listado de estudiantes que están casualmente haciendo el ejercicio. Y aquí están las preguntas del ejercicio. Ellos resuelven esto bajo un periodo de tiempo. El ejercicio vale 20 puntos. Este es el ejercicio de español de octavo grado. Profe, disculpe la interrupción, pero me podría eliminar y yo para entrar de nuevo, que no se me empezó el ejercicio. Ok. ¿Cuál eliminó? ¿Cuál eliminó, hijo? José. 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 Bien, ya inició el ejercicio. Jóvenes, recuerden que tenemos que ser puntuales en nuestros ejercicios. No podemos ser impuntuales. Yo escribí en el grupo que faltaban algunos estudiantes. Usted tiene que respetar su horario. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes que entran con tiempo y si usted no entra a tiempo, entonces yo lo tengo que esperar y no me parece justo. La clase iniciaba exactamente a las 10 y 40 y hay estudiantes que tienen un minuto de haber entrado. Si la clase inicia a las 10 y 40 y son las 10 y 52, miren cuántos minutos ustedes se están tomando para entrar. Por favor, seamos puntuales y respetemos el tiempo de nuestros compañeros. Ahí está el código 35 90 8 9. Estoy grabando el listado de los estudiantes que están haciendo el ejercicio. Estas son las preguntas del ejercicio. Gracias. 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 Gracias.